La Asociación de Jóvenes Empresarios y Profesionales de COIN celebró la noche del viernes en el restaurante Casa Paco una cena en la que reunió a sus socios y a todos los emprendedores que quisieron compartir esta velada de convivencia. Durante la gala el colectivo hizo una mención especial a los empresarios locales Salvador Rodríguez Gil y Manuel Torres Mora en reconocimiento a su trabajo. Nuestro objetivo es simplemente volver un poco a unir más a los empresarios en una cena una vez al año, que nos veamos, que intercambiemos pareceres, ideas y pasemos un buen rato. Y a la misma vez también lo que pretendemos es tampoco hacernos presentes en la sociedad de COIN. Esos son los dos objetivos que queremos perseguir esta noche, además de pasar un buen rato, por supuesto. La cita contó con la asistencia de representantes institucionales del Ayuntamiento de COIN como muestra de colaboración existente entre la Administración Pública y la Asociación de Empresarios en todas sus iniciativas y campañas y del apoyo al sector empresarial en general a través de las diferentes líneas de trabajo que desarrolla el consistorio. Sobre todo intentamos ayudarlas apostando por los distintos sectores productivos de la localidad, como pueden ser la construcción, la hostelería, el sector agroalimentario o incluso el turismo. Hay que decir que, por ejemplo, en el sector de la construcción cada año incrementamos el importe de la obra pública y que intentamos, por todos los medios, que la realicen las propias empresas constructoras de la localidad. En cuanto al sector turístico, hotelero, pues entendemos que ayudamos realizando las obras de mejora de embellecimiento de nuestra ciudad y que, por lo tanto, hacemos apetecible a todas estas personas que nos visitan desde fuera, incluso a los propios ciudadanos de nuestro municipio, y eso favorece a que se consuma tanto en los comercios como en los distintos restaurantes de la localidad y, como no, lo importante del sector agroalimentario. Hay que decir que desde el año 2011 la puesta en el sector agroalimentario por parte del Ayuntamiento y también con la ayuda de la Diputación Provincial de Málaga o la construcción del mercado Sabona Málaga, yo creo que es muy importante. El producto del campo de nuestro municipio se lleva y se presenta en todas las mesas de los mejores restaurantes del país y, como no, la gran elaboración que hacen los grandes restaurantes de nuestro municipio de esa metida prima y que viene a fomentar ese turismo importante como es el turismo gastronómico. Y, por último, algo también muy importante, como es la puesta del Ayuntamiento de Coín en los distintos sitios de nuestro municipio donde desarrollan su actividad las distintas empresas como pueden ser también los polígonos industriales. Hay que decir que en los próximos meses vamos a realizar una inversión importante tanto en el polígono de Lourdes como en el polígono Cantarrana con un total de 588.000 euros en el que vamos a realizar mejoras en los asfaltados, instalaciones de sanamiento, de agua potable, de alumbrado público y, en definitiva, lo que queremos es mejorar la competitividad de todas las empresas, a mejorar la ubicación donde desarrollan esa actividad todas las empresas de la localidad y que, en definitiva, puedan trabajar de la mejor manera posible. También estuvieron presentes representantes de organismos oficiales como el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía que reivindicó la importancia del tejido empresarial creado por pequeños y medianos emprendedores que conforman una parte importante del sector económico. Es una manera de poner en valor lo que es la unidad empresarial, en lo que es apoyar a las organizaciones, a las asociaciones de empresarios. Por lo tanto, nuestro discurso es muy claro. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que ir muy unidos, mantener unos criterios muy definidos de lo que es la defensa del concepto empresa como un gran frontispicio que la propia sociedad tiene que valorar. Hace solo un par de días presentamos en la sede de CEA en Sevilla lo que fue un documento, en el momento en el que nos encontramos, un documento importante, un documento de propuestas empresariales para distintas fuerzas políticas de cara a las elecciones del próximo 2 de diciembre y nuestra línea argumental es muy definida. Hay que poner a la empresa como factor de reconocimiento social, como eje del debate. Nos encontramos muchas circunstancias adversas donde estamos en una pre-campaña electoral donde, si me permite, le diré, se habla muy poco de propuestas y los empresarios lo que pedimos es que haya propuestas. Tenemos que proponer una Andalucía mejor, una Andalucía más sólida. Se tiene que hablar del principal problema de los ciudadanos, que es el empleo. Se habla muy poco. Y los empresarios lo que queremos precisamente es que se nos escuche y que se nos escuche y que se nos ponga en lugar como parte de la sociedad civil activa que somos, adecuado. Y en ese lugar, pues que no entremos en debates estériles o en debates de otras comunidades o territorios de España o en cuestiones que no trascienden para nada el interés ciudadano. Lo que queremos, lo que queremos, se hable de economía, de empleo, de actividad económica y de esos empresarios y empresarias que están como en Coim luchando para sacar sus negocios.